Hola a todas y a todos, yo os voy a contar una iniciativa que presentó ANESVA hace septiembre de 2013 que fue nuestro primer hackathon social y antes de entrar en que es un hackathon porque no como una organización como es ANESVA de 40 años en desarrollo, en cooperación se meto a organizar algo con esta palabra tan que nos puede sonar un poco rara, ¿no? Explicar que gracias a los compañeros de Angau han dado un buen contexto, ¿no? Un poco tecnología móvil a servicio de la salud, ¿no? Bueno, sin meterme en muchas experiencias que hay ya sobre salud, sabemos que las TICs, la tecnología de información y comunicación, pueden ser un instrumento muy favorable para el fortalecimiento de sistemas de salud. Sobre todo, aquí en el norte podemos pensar en más iniciativas, ¿no? Sabemos que hay aplicaciones para enfermos de diabetes, para enfermos de ansiedad y, bueno, lo que pasa es que cómo trasladar esto, ¿no?, a países en desarrollo, ¿no? Un estudio de Press Gotter House de Areño Kosau comentaba que, así con este titular así de grande, que las aplicaciones móviles podrían llegar a salvar 3 millones de vidas en África en problemáticas como VIH-SIDA, malaria, tuberculosis o enfermedades derivadas del embarazo. En este contexto podemos ver que las TICs van a tener un gran papel en lo que es la salud pública. Pero, como siempre hay un pero, y como también Rudy ha explicado, existe un gran desafío para las organizaciones de cooperación y desarrollo en llevar esa tecnología a los países en los que estamos trabajando. Entonces, con este contexto, Anesbath plantea un gran desafío y ese gran desafío es Asforgel. Bueno, en septiembre de 2013, como ya he comentado, organizamos un hackatón. Luego comentaré que es un hackatón, pero bueno, para no perdernos un poco, el hackatón es un maratón de hackers donde en un tiempo determinado, con unos retos X, van a crear algo, unas soluciones tecnológicas. En nuestro caso serían unos prototipos de salud con varios proyectos, ¿no? Bueno, creemos que es una iniciativa pionera en el campo de la cooperación y desarrollo porque antes sí que hay otras iniciativas de hackatones más con empresas y sí que en abril del 2013 se inició Half for Good, que igual a algunos suena que es una iniciativa de diferentes universidades de España, en la que también han lanzado unos retos sociales, también algo parecido. Pero relacionado con aplicaciones de salud en desarrollo, no hemos encontrado, al menos en España, en otros, sabemos que internacionales sí que ha habido otros hackatones, ha habido en India de agua y saneamiento, etc., pero aquí no había esta iniciativa. Entonces, conjuntamente con nuestras organizaciones aliadas, abrimos nuestros proyectos a nuevas soluciones. Definimos unas necesidades, compartimos los proyectos con nuestras organizaciones, vemos qué podemos implementar, qué posibles soluciones, sin saber que en ESBAD no somos tecnólogos, nosotros tenemos el conocimiento técnico de proyectos de salud, pero bueno, estamos abiertos a compartir, como es que ha salido mucho en la jornada, con otros agentes expertos en tecnología nuestros proyectos. Entonces, se efectúan unas necesidades que nosotros las dejamos en retos. Entonces, así rápidamente, estos fueron los cuatro proyectos elegidos que abrimos, los cuatro retos que tenían que ver en Perú, para detección y combate del dengue, en India, con el programa que os he comentado antes de que llevamos trabajando, que ahora está la iniciativa Muy Lit y Alert, también se abrió, lucha contra el tratado de seres humanos en Tailandia, y supervivencia infantil y segura en Ghana. Bueno, aquí lo que he comentado, y aquí un poco a modo de los cosetes de Bilbao, que conocéis la noche de, así en cifras, ¿no? Durante 12 horas reunimos a más de 40 personas voluntarias, divididas por equipos, en las que estuvieron trabajando nuestros retos, ¿no? A ver, de con ESBAD también sabíamos que no íbamos a... Como ha comentado también Eduardo, que cuando haces algo de innovación, sabes de dónde empieza. Nosotros sabíamos que queríamos organizar un jacatón, pero no sabíamos que le iba a pasar. Entonces todo el proceso estuvo siempre un poco ahí, ¿no? Bueno, pues partimos, lanzamos los retos, pero sabiendo, siendo muy conscientes de que, bueno, posiblemente igual no salía nada, igual juntábamos a... O igual no venía nadie, jacatón, o sea, también. Porque sabemos que es complicado al final que un sábado, gente voluntariamente venga y dedique 12 horas de su tiempo a estar programando y trabajando de una manera completamente voluntaria, altruista, ¿no? Bueno, estas son unas fotos de... Tenemos un vídeo muy bonito y muy bueno, pero como no hay tiempo, os lo dejaremos en la web. Como veis, un poco, estas fueron las personas que estuvieron participando. Y a lo largo de la jornada, algo que creo que es muy positivo para nuestra organización, es que pudimos combinar el conocimiento técnico de nuestros personales de los equipos de proyectos con conocimiento de personas, creadores y desarrolladores de aplicaciones móviles. Y en estas 12 horas, resumiendo mucho también, ¿qué pasó? Bueno, aquí luego Martín, que está del grupo SCA, contará... Ellos son la empresa que ganó la aplicación mejor valorada del jacatón. Ellos contarán un poco cómo han vivido luego el proceso post-jacatón. Y luego también hubo otras aplicaciones destacadas en los otros países y una de emergencias. Entonces, bueno, aquí, esto pasó el 28 de septiembre y aquí, bueno, pues un jacatón normal, no sé si alguno asistió alguna vez, se cerraría aquí. Pero en Anesbaz, pues quisimos más, ¿no? Entonces, seis meses por jacatón, ¿qué hemos ido haciendo? Desde los equipos, se ha recogido esas propuestas de esos prototipos de aplicaciones. Hemos intentado ver con nuestras organizaciones en terreno, ver si podemos implementar esas aplicaciones. Hemos visto, bueno, pues la complejidad de todo, ¿no? Porque sí es verdad que cuando piensas una aplicación en el norte, ¿no? Desde tu perspectiva y sobre todo, no solo la gente que igual trabajamos en cooperación, sino meter a estos multiactores, ¿no? Gente que igual su primer contacto con ONG fue venir al jacatón y conocer a Anesbaz. Entonces, vimos que, bueno, ha sido complicado, ¿no? Seguir trabajándolas, ¿no? Y también para nosotras es muy importante nuestros socios aliados, ¿no? Y que realmente hacer soluciones sostenibles y adecuadas para la problemática. Que no solo se queden, pues eso, ¿no? Una aplicación bonita y luego que no vaya más, ¿no? Ellos, al final, tienen que ser dueños de su propio desarrollo. Con esto, los pasados 7-8 de marzo, hicimos unas jornadas con Iriki Labs, que es un proyecto que tiene Tabacalera Donosti, que es un agente, como aquí puede ser, en Bilbao, La Lóndiga, que fomenta la cultura y hace diferentes iniciativas. Ellos lo que tienen es el leitmotiv de acercar la tecnología a la ciudadanía. Entonces, bueno, les pareció muy interesante. Ellos se implicaron en nuestro hackathon y, a su vez, también veían interesante cómo compartir experiencias de lo que había pasado, ¿no? Entonces, volvimos a juntar a 20 personas de las aplicaciones destacadas y compartimos diferentes iniciativas. Estuvo también el grupo de C.A.T.A.B. compartiendo, después de que viajaran a Perú para ver cómo implementar esa aplicación y diferentes otros agentes también de la misma ciudad de Donosti como de otras empresas, compartimos, pues esto, ¿no? El papel que tienen las TICs para el desarrollo. También vino el compañero Valentín de Ongawa, ¿no? Porque ellos tienen muchísima experiencia y llevan muchísimo más recorrido que Anesbaz en temas de TICs. Entonces, bueno, dio una explicación muy, muy buena, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de TICs y desarrollo. Y un poco por finalizar, en Anesbaz seguimos investigando posibles soluciones, pero siempre desde la óptica de que sean soluciones sostenibles y adecuadas. Y siempre con la colaboración de nuestras organizaciones aliadas de terreno, ¿no? Para poder implementar y mejorar esos proyectos que tenemos en salud.